Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la isla de desafío extremo 2024, ayer fue el estreno de la segunda temporada y ya tuvimos nuestras primeras eliminaciones, Marcos y Marcelia se fueron. Pero eso no es todo, porque mañana también habrá otro eliminado, y aquí te traigo todos los detalles y spoilers que necesitas. Comenzamos el episodio con un intenso juego de sentencia donde los participantes se enfrentaron a un desafío en el que debían evitar ser marcados por un anfitrión que disparaba bolas llenas de harina. Una locura. Los que resultaron sentenciados fueron, Marcelia, el Divo, Ara y Yarisa, mientras que Marcos, el INE, CV y Kelvin Rentería tuvieron que luchar por su salvación. El duelo fue emocionante, y finalmente, Kelvin y Ara lograron salvarse, mientras que Kelvin fue el que más votos recibió de sus compañeros para quedarse. Pero la gran sorpresa fue ver que Marcos, con sólo 11 votos, y Marcelia, con 16, fueron eliminados. Y aquí viene el chisme, mañana conoceremos quién será el siguiente eliminado, y hay fuertes rumores sobre quién podría irse entre Corby y el Divo. La tensión está por las nubes. Durante el episodio también vimos momentos emotivos, como a Carolina llorando por la presión de no poder completar los retos. Este reality no sólo está lleno de competencia, sino también de emociones intensas. Los seguidores ya están tomando partido, apoyando a sus favoritos como Kelvin Rentería y Alfredo Adame. La competencia está que arde. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.